Saben, me causa mucha nostalgia pensar que esta ciudad algún día fue boliviana y ahora es chilena y está así. Aquí empezó la guerra entre Bolivia y Chile. Un cementerio totalmente viejo y abandonado, donde ya hacen restos de soldados bolivianos, campesinos, de la batalla del Topaterno. Estar en este lugar, precisamente en estas fechas, para mí significa mucha historia, mucha nostalgia, muchos sentimientos encontrados. Porque sí, estamos en Calama, una ciudad que en su momento fue boliviana. Nació boliviana, pero debido a los sucesos ocurridos en la Guerra del Pacífico, esta ciudad pasó a manos chilenas. Antiguamente Calama era una aldea poco poblada, en las alturas andinas de esta región. Y sí, estamos en altura. Actualmente esta ciudad se encuentra a 2320 metros sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades más altas de Chile y se la considera la gran capital de la minería del cobre. Principalmente por Chukicamata, una mina que lleva más de 100 años de explotación. A ver, es evidente que estamos en una ciudad de altura porque yo vengo de Iquique. Llegué hace un par de horitas, allá el clima es tropical, es costero mejor dicho. Pero al llegar acá ya se siente la brisa de la altura, el friecito ahí leve. Pero para mí, que soy todo un buen colla, no me afecta. Nada, pero como les dije, la altura es a 2320. Yo vengo de la ciudad de 3000 y algo, he estado en lugares de 3000, 4000, 5000. No pasa nada, pero ese no es el punto, amigos. Ese no es el punto. En este video vamos a ver cómo está la ciudad de Calama al día de hoy. Y qué es lo que se hace, qué puntos, qué sectores, qué sectores podemos visitar y apreciar. Y también los sectores y también los puntos referidos y también los puntos referidos a la guerra del Pacífico. De hecho, de hecho ahora me encuentro en el centro de la ciudad, detrás o a un costado de la iglesia. La cual, si no me equivoco, es la iglesia principal. Pero vamos a ver la fachada. Estamos enfrente del frontis de la Catedral de Calama. Se ve bonito, no es tan grande que digamos. Y mira, ahí tiene un par de pinturas que de seguro deben ser de las protestas feministas. Este video lo estoy grabando el 9 de marzo. Así que bueno, tiene lógica que sean recientes, no lo sé, pero esta es la catedral. Calama como tal no es una ciudad grande a comparación de otras en este país. De hecho, acá según el censo del 2017 se dice que viven aproximadamente 180 mil personas. Así que con eso ya se van haciendo una idea de cómo es el lugar. Y también he visto en el Google Maps y pues bueno, me estoy transportando caminando de un lugar a otro. No lo siento tan grande para mí que estoy acostumbrado a caminar. Podría asemejar o comparar el tamaño de esta ciudad al de Oruro. Y si son de Perú, pues a Puno. Así que bueno, ahí lo dejo. De camino a la plaza tenemos este pasaje. El cual está muy, pues podría decirse adornado con estas cubiertas amarillas o estos fierros mejor dicho. Y ahí hay un par de kiosquitos, negocios de comida. Y vamos a ir avanzando hasta allá para ver cómo está la plaza o la parte más céntrica de la ciudad. Ya nos vamos acercando al centro, amigos. Eso porque vemos muchos negocios acá. Negocios de todo tipo, oye. Desde venta de ropa, maletas, no, debe estar viajando. Acá se vende electrónicos, esta creo que es una discoteca, zapatos. Acá creo que es una clínica dental. Y este es el resto del pasaje, amigos. Típica música para empezar a modelar. Mira nomás, amigos. Una especie de supermarket. Especialmente de venta de carne. Ahí tienen los precios. Mira, oferta molida especial. $12,249 pesos chilenos. Aletilla. Todas las pastas prietas, longanizas. Asado de tira. A ver, ¿cuánto vale la tira acá? $7,128 pesos. El kilo. Wow. Saben, me estaba equivocando yendo con dirección para arriba cuando la plaza es esta. La cual tiene muchas cosas que me llaman la atención y se las paso a contar. Para empezar, esta plaza se llama 23 de marzo. La cual es la fecha que es el aniversario de Calama. Es decir, los calameños festejan un año más de vida cada 23 de marzo. El cual está muy, pero muy próximo. Y lo curioso, ¿saben qué es? Que en Bolivia festejamos el 23 de marzo el Día del Mar. Y esta fecha como tal tiene una connotación histórica muy importante, muy de valor. Algo que tú y yo debemos saber, por supuesto. Algo que he estado viendo últimamente acá en las calles de Calama y también en otras ciudades que he estado. Es que hay mucho patriotismo, oye. Las casas, o gran parte de las casas tienen una banderita de Chile. Ahí puesta en la cima de su casa, en un costado, en un lugar muy vistoso. Y se nota que acá sí están orgullosos de ser chilenos, oye. Pero bueno, como les decía, vamos a dirigirnos a un punto histórico muy importante de la historia de Calama. La cual involucra a Bolivia, Chile y lo que tenga que ver con la Guerra del Pacífico. Y ¿saben qué? Tengo algo que decirles. Claramente no es como suena. Tiene nombre. Ah, no, no, no. Lo siento, es que es muy pegajoso. Bien, por allá tenemos una antigua estación de trenes, que según tengo entendido, aún funciona. Pero también, más al fondo se puede ver varios ferrocarriles ya en mal estado, reposando, dejando pasar el tiempo por allí. Obviamente viejos. No sé si será de la época de la Guerra del Pacífico. Pero habrá alguno que sí lo fue, o capaz no. Eso, la verdad, yo no lo puedo saber. Avanzando un poco más la vía férrea, tenemos enfrente el Estadio Zorros del Desierto, amigos. Y por lo visto, el estadio es grande, oye. Es enorme. Además, predomina el color naranja. Pues se ve muy bonito. Y según me informé, este estadio es ocupado por el equipo de fútbol Cobreloa. El cual forma parte de la División B de acá de Chile. Pero ahora sí, tenemos que caminar mucho, porque estamos con dirección al lugar que ya les dije. Y espérenme, que pronto lo van a ver. Bien, hemos llegado al que posiblemente sea el lugar más importante de todo este video. Y es el Puente del Topater. La madrugada del 23 de marzo de 1879, las tropas chilenas, alrededor de 500 hombres, iban llegando a este punto comandados por el Teniente Coronel Eleuterio Ramírez Molina. Donde una reducida cantidad de alrededor de 100 hombres conformaban las tropas bolivianas para hacerle frente a los chilenos y evitar que tomasen la ciudad, el poblado de Calama. Se podría decir que en este punto, Eduardo Avaroá murió defendiendo el poblado que en su entonces era boliviano ante la invasión chilena. Esas 100 personas que conformaban las tropas bolivianas, en su mayoría eran civiles que vivían acá en Calama. Y de entre ellos, el que más resaltó fue Eduardo Avaroá. Una persona, un hacendado que tenía sus terrenos en el desierto de acá de Calama. Quien no lo pensó dos veces y vino a defender Calama de los chilenos. Donde en un diálogo con el Teniente Coronel Ramírez, quien era chileno, Eduardo Avaroá dijo su más famosa frase en esta guerra. Cuando el Teniente Coronel Ramírez le dijo ¡Ríndase! ¡Y le concedo la vida! ¡Que se rinda su abuela, carajo! Es una frase que no solo marcó la historia boliviana, sino también la historia acá en Chile. Esta es la otra parte del río Loa, por donde este puente tiene su paso. Actualmente pues el río se ve un poco reducido en cuanto al caudal de agua y demás. De hecho acá, lo que he visto, se practica mucha pesca. Hay muchas personas que lo están haciendo. Por ejemplo, desde allá, allá atrás había un par de muchachos que también pescaban. Y también es importante decir que en este punto se produjo la primera batalla armada de toda la Guerra del Pacífico. Es decir, aquí empezó la guerra entre Bolivia y Chile, en la cual también estuvo involucrada Perú y también algunos ciertos países. Ahora, cabe mencionar que el ejército chileno venía a Calama después de haber tomado pacíficamente Antofagasta. O al menos esos son los registros que se tienen. No hubo ningún conflicto bélico en Antofagasta, porque también las autoridades bolivianas, que eran reducidas entre también las personas que vivían en Antofagasta, huyeron de ese lugar para acá, para Calama. La batalla debió empezar cerca de las 6 y media a 7 de la mañana. Y acerca al mediodía iba culminando con un resultado que ya todos sabemos. Chile había tomado Calama, la había militarizado y la había hecho oficialmente parte de su territorio. Uno de los factores para que los bolivianos pierdan esta batalla fue que los 100 hombres que combatieron a las tropas chilenas eran en su mayoría civiles, por no decir todos. Quienes se armaron con armas blancas, con armas de fuego que agarraron a su alcance. Y obviamente no estaban capacitados militarmente para combatir a los más de 500 soldados chilenos, quienes sí eran militares y obviamente tenían todo el entrenamiento militar para combatir. Y es bien sabido que Eduardo Avaroa, cuando falleció y llegó el momento de su entierro, fue enterrado con honores por los militares chilenos. Debido al civismo, al patriotismo, a la valentía que mostró a la hora de combatir con ellos. Y ya luego años posteriores, Eduardo Avaroa fue repatriado a la ciudad de La Paz, Bolivia. Para que se den cuenta que la ciudad de Calama es relativamente pequeña, yo ya llevé caminando un buen hasta el puente Topater, que está allá. Y ya por acá se ven las carreteras que conectan a Antofagasta, Santero de Atacama. Ahora estoy en un monolito, en un memorial a los combatientes de la batalla del Topater. Memorial de los mártires de la batalla del Topater. Acá están varios soldados. Ahora, esto es loquísimo porque enfrente del monolito en el cual estuvimos allá atrás, hay un cementerio totalmente viejo, abandonado, donde hay restos de combatientes de la batalla del Topater. Y este llegaría a ser el monolito o también un memorial que acá tiene letras que dicen, mira, Guerra del Pacífico, 1879-1883. Combate de Topater, 23 de marzo de 1879. Durante la campaña de Antofagasta, febrero-octubre del 79, fuerzas chilenas con la misión de ocupar Calama, combatieron y vencieron aquí a tropas bolivianas. Y enfrente del monolito memorial que vimos hace un momento, tenemos un cementerio totalmente viejo y abandonado de la época, donde ya hacen restos de soldados bolivianos, campesinos y posiblemente combatientes chilenos de la batalla del Topater. Mira, esta es la puerta que se nota algo vieja, pero no es vieja, obviamente no es de la época, pero miren, no tienen un candado. Está libre el ingreso yo creo, porque no hay nada que impida que uno ingrese. Ah, no, espera, mira. Allá, el muro de adobe. Está todo derribado y sí se puede ingresar, vamos a dar la vuelta. Y bueno, este es el cementerio que al parecer tenía muchas tumbas, pero por el tiempo, por el pasar de los años, han ido desapareciendo. Puedo intuir que acá hay una que solo queda un montón de piedras que hacen la forma y tiene un por de florcitas y una cervecita. Acá también puedo intuir que hay otra. Allí quizás, por acá igual, es otra tumba. Que esta ya tiene un poquito más de cosas. Tiene su cervecita, hay un platito, comidita. Esto sí me recuerda mucho al estilo boliviano, donde allá tenemos la costumbre de dejar la comida de lo que a la persona fallecida le gustaba en vida. Bueno, vamos recorriendo más y tenemos una tumba, dos, tres, por acá. Estoy seguro que habían más, amigos, pero como les dije, el paso del tiempo ya desapareció todas. Y miren, acá hay tres tumbitas y creo, creo que son de niños. Por el color blanco y por lo pequeña que se ven. Y miren, aquí hemos encontrado dos tumbas de, a ver, vamos a ver quiénes son. Pía Flores, 16-01-22. Y acá Canela SF, 18-02-22. Mira, tienen esto que es un, no sé, un recipiente para comer, para dar comida a mascotas. Y creo que esto es una tumba de mascotas, no lo sé. Acá también hay otras dos tumbas, muy pequeñitas. Y sí, al parecer sí son de mascotas. Y acá en medio de todo este cementerio abandonado, hay una especie de monolito o memorial del cónsul. Vosotros que posáis la planta altivo centrada aquí por el dolor cubiertos, que nunca la algaraza de los vivos ha de turbar la calma de los muertos. Félix Reyes Ortiz, que Alfredo Arte Aguirre, cónsul Bolivia. Y más arriba de la tumba de en medio tenemos esta, que es enorme. Esta sí perteneció a un hombre, imagino. Y no tiene una lápida o un escrito donde, pues, me indique cómo se llama, quién era, qué año murió. Pero sí, esta tumba, se nota que la cuidan o al menos le vienen a traer florcitas y demás. Y bueno, al leer todo esto me da a entender de que sí, efectivamente acá se enterraron soldados o personas que combatieron en la Guerra del Pacífico. Bueno, ahora sí, aprovechaba de venir una feria que se hace solo por el mes de marzo, por el aniversario de Calama. Acá se vende muchas cosas, entre también productos que se producen alrededor de este lugar. Me dicen que el choclo es lo más representativo de acá. También hay muchas hortalizas y en general productos andinos. Y claro, hay que recordar que Calama es un lugar situado en la altura, donde, pues bueno, la cultura andina está muy presente acá. Y al decirles que la cultura andina está bien presente acá, también las danzas, la música, son parte de eso. Acá he visto personas con la vestimenta de diablada y también creo que caporales. Mira, ahí tienes el escenario donde están tocando. Es como una cumbia mezclada con andino o con instrumentos andinos. Y bueno, eso es el video. Espero que les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like, por favor. Y suscribirse a este canal. Haciendo todo eso me apoyan para que siga creando más contenido de este tipo. Y también, yo creo que hoy hemos aprendido muchas cosas acerca de lo que fue esta batalla. Hemos visto los restos memoriales que aún quedan. Haciendo homenaje a estas personas quienes combatieron en este lugar. Como ya lo dije al inicio, me da mucha nostalgia. Me da mucha, no sé, tengo un par de sentimientos encontrados. Que me hacen decir, wow, en un momento este lugar fue boliviano. Hubo una guerra, murieron personas. Y ya después lo que cuenta la historia. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo. Chao. Pam, 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 pam. Ah no, esa canción ya no la pongo ya. Algún día va a volver. No, esa canción ya no la pongo 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 ya no Gracias.